Seguimos 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 Let's go Díselo Farruko Y aún no recuerdo Lo que sucedió Ayer Quisiera saber Cuál es tu nombre Pero qué clase Rumba Aquello corte anoche No recuerdo Lo que sucedió Pero qué clase rumba La que yo corte anoche No recuerdo Lo que sucedió Pero qué razón Qué fue lo que pasó Porque Farru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Sólo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía Pero qué confusión Creo que comete un error Y me es que los tragos y unas pastillitas de culo Qué sentimiento Creo que tiene un medicamento Todo eso que te bloquea duro Contra tu aviso Y a las seis de la mañana Y todavía no recuerdo Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba Para la que yo corte anoche No recuerdo No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Para la que yo corte anoche No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo ganas en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Un día no era rico, estaba prendido en la miente Siempre un único recuerdo hasta donde tuve consciente Se acababa el hotel y de camino hasta avenida J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte, la mía Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase de rumba Aquello de anoche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba Aquello de anoche No recuerdo lo que sucedió Parruco Yo soy J Balvin El negocio socio La familia Sky, no pierda el bajo No recuerdo lo que sucedió ¡Gracias!